Hoy te noto ausente Día y noche callas, tus ojos no engañan Sé que algo te pasa, que no es lo de siempre Que ni estás ni sientes Si quieres hablamos y nos interamos Con cuidado y viento Y hasta perdonamos todos los intentos Por dañarnos tanto Y reconozcamos la verdad En el fondo todo nos da igual Hasta aquí llegamos sin querer Conociendo a vos el después Fue lo que tuvo que ser No busquemos por qué ni a un culpable Vear algo que no pudo ser Sé que quisiste quererme aunque nunca lo hicieras Y siempre fingieras que podías querer Música Y quizás me quieras Como yo te quiero Con amor a media Ese amor que queda Cuando pasa el tiempo Y no queda nada Música Nos quedaron besos por besar Demasiadas noches sin amor Tantas cosas bellas al azar Tantas veces cerca del adiós Música Fue lo que tuvo que ser No busquemos por qué ni a un culpable Vear algo que no pudo ser Sé que quisiste quererme aunque nunca lo hicieras Y siempre fingieras que podías querer Lo que tuvo que ser Fue lo que tuvo que ser Fue lo que tuvo que ser No busquemos por qué ni a un culpable Veo algo que no pudo ser Sé que quisiste quererme aunque nunca lo hicieras Si siempre fingieras que podías querer lo que tuvo que ser